Bueno, la misión de Zane es encontrar cuatro jefes, uno llamado Gorebut, que lo podemos encontrar aquí en el Peñasco Llorón, que es esta zona de aquí, y para encontrarlo, para que lo veáis en el mapa principal, Peñasco Llorón, estamos, y bueno, para encontrarlo hay que nadar un poquito, bucear un poco, y venimos por aquí, hay que tener algo de nivel también, para combatir contra él, porque si no, no le haréis mucho daño, y él a vosotros sí, eh, venimos por aquí, nos tiramos aquí, y nos tiramos en el agua, entonces aquí lo que vamos a hacer es bucear, que veremos otra brecha, y buceamos todavía más, está abajo el todo, está abajo el todo, y nos metemos para aquí, subimos, pasamos a otra zona, donde nos vamos a encontrar con Gorebutt, pues va bien hacer estos jefes, porque os dan la experiencia, y vamos a ver que hay bastante experiencia cada patatas, unos 400 tonelados, vamos, 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 vamos. Ahora sí nos mataremos Y me ha pillado Cuando disparo a la película toda Antes cargaba el poder Lo que pasa es que no lo he visto, me cambió la armadura Y ahora no, claro Pero bueno, tenemos La opción padre Y aparte de darnos experiencia Nos da armas Algunas normalitas Otras Malillas, más bien Y aparte aquí en esta zona Tenéis una piedra de ataque Se escucha el sonido Hay que fijarse bien Hay muchísimas piedras Por el mundo de Dark Side 2 Que son muchas Y nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido para encontrar a Gorewood No os voy a comentar ya Yo estoy a nivel 12 Si no me equivoco Con lo cual ya podréis hacerlo a nivel 12 Y el arma que nos da Sería Esta de aquí Que es más Me la voy a cambiar Bonificación de fuerza Poder de rechazo Pero es más fuerte Ahora mismo Que la que llevábamos Es feo Es fea de narices Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido Y nos vemos en siguientes vídeos Ahora si Hasta luego Uy se me ha olvidado comentar Una vez que terminamos la misión Y matamos a este Podemos volver Ponemos Marlo principal Y le damos Mapa grande Y nos volvemos a hablar con Zane Que está pues aquí en Tripeta Hacemos un viaje rápido Y le comunicamos Que hemos eliminado Pues a Gorewood Aún nos quedará De los encargos que nos pide Son cuatro enemigos Los que nos pide O sea cuatro nombres Y este es uno de ellos Venimos aquí Esto hay que hacerlo con los cuatro Ahí está Zane Este es Zane De la misión Que nos ha dado Que para que nos dé la misión Hay que ganarlo Primero a él Has combatido al guardián Con destreza y astucia Ya podrías formar A un guerrero Venga Gorewood ya está Bajo tierra Entonces hemos perdido Un gran aliado Y ahora ¿A quién vas a matar? Pues lo veremos En los siguientes vídeos A quién vamos a matar Porque Este ya está liquidado Bueno chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido No olviden comentar Y darle like Nos vemos en siguientes vídeos Ahora sí Hasta luego De uuuu Bajo Ooooooooh